Es la primera vez que aquí chiquito se fue en los papeles de los dos amores y me quedo en la vida del alma y contigo me quiero casar para tener mucho renacuamos y con ello formar un hogar El sapito, el sapito, el sapito se enamoro El sapito, el sapito, el sapito se enamoro El sapito, el sapito, el sapito se enamoro El sapito atrapaba sus pitas para luego llevar su amada Me cogía también florecitas y bonitas los ríos masajadas Pero en una frase muy serena, ella con otro sapo escapó La ranita quedo muy contenta, el sapito sintiendo un dolor La ranita quedo muy contenta, el sapito sintiendo un dolor El solito y desilusionado, el bichito se suicidó Y de un palo, un puro que había, pegó un trinco y allí se saltó El solito y desilusionado, el bichito se suicidó Y de un palo, un puro que había, pegó un trinco y allí se saltó El sapito, el sapito, el sapito se suicidó El sapito, el sapito, el sapito se suicidó El sapito, el sapito, el sapito se suicidó El mensaje de esa historieta, a ustedes les quiero dejar De saber escoger la mujer con la que aún no se quiere casar No les coja que sea tan perfecta, mucho menos que sea una diosa Porque hay que tener muy en cuenta que alguna no sale maliosa Aunque hay que tener muy en cuenta que alguna no sale maliosa Así pongo punto final, aquí cierro mi libro de cuentos Y muy pronto se abrirá, con canciones y relato nuevo Así pongo punto final, aquí cierro mi libro de cuentos Y muy pronto se abrirá, con canciones y relato nuevo El sapito, el sapito, el sapito se despidió El sapito, el sapito, el sapito se despidió Muchas gracias Salgado Muchas gracias Salgado